i para el canal en el primer vídeo para este canal como se llama este canal pero me quiero presentar y me llamo santino tengo un hermano que se llama roco otro marcelo y más o menos vamos a ir con el resto de la botella otro día voy a subir otro vídeo que ya grabado que es increíble como lo he hecho el reto de la botella lo he hecho arriba de un banco arriba de esta barra lo he hecho arriba del monopatín y lo he hecho así pero hoy nuestro reto es llegar a hacerlo cinco veces seguidas a esto yo no soy el mejor en esto pero practico bastante esto y yo creo que me podría venir bastante bien vamos por lo primero primera para que no sepa yo soy de españa mentira que soy argentino pero me encanta hablar español que vomito no me encanta hablar la letra de los españoles no vamos a terminar el bicho coño todo eso primera primera ahora el reto va a ser tres cuatro más tal vez ustedes son mucho más capos que yo en esto otra vez iguales 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 la pucha no sigue la racha por favor si voy dos voy dos no es mi récord voy dos este si puede ser mi récord si hago tres o sea o sea un enfermito mental que soy ¿eh? ah para que no sepa estoy grabando en mi quince a la pared de la barra y pero igual toda la mayoría de los videos lo voy a hacer algunos lo voy a hacer en la casa de mi prima Emilia que es buenísima buenísima compañera un saludete para ella y otros lo voy a hacer en mi cuarto que va a ser donde más voy a subir los videos estoy buscando la manera de cómo hacer para grabar que salga bien la partida del cabezuti porque soy amante del cabezuti me acostré y nada era lo que le quería decir vamos a intentar hacerlo 5 o 8 de seguida ya voy dos no me quiero emocionar ¿ves? es que yo me emociono el tío es que no es que no, es que no, es que no da vamos vamos ahora si ahora vamos a a ver camioncito a ver soy grande pero me encantan los camiones mira a ver a ver a ver se me da la cabeza a veces se me da la cabeza a veces se me da la cabeza a veces ah a a a a a a a a a Bueno, ese fue el video de hoy Espero que les haya gustado mucho Si les ha gustado, por favor, ponen un like Y nada Adiós, mi primer video